¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Nos han indicado que dentro de este local también estaría funcionando la prostitución clandestina. Esa información aún no está confirmada. Es una fiesta que continuamente se registra en este lugar, exactamente la cuadra 2 de la avenida Manufacturas en San Martín de Porres. Según lo que nos han indicado es que este local tiene el nombre de La Capilla. Y ya la policía y los serenos de este distrito están retirando a las personas que han encontrado en este punto. Cuando nosotros llegamos al lugar, compañeras, hemos escuchado el fuerte ruido de la música. También hemos observado que había una orquesta amenizando esta fiesta. Y algo que también quiero mostrarles es la puerta principal de este local. Es una puerta blindada precisamente para evitar que los agentes policiales o municipales ingresen cuando sean descubiertos. Sin embargo, a pesar de esta puerta blindada, a pesar de las cámaras de seguridad que también se encuentran en la fachada de este negocio, los agentes lograron ingresar también por la casa de un vecino. Y también hemos logrado observar cuando unas de estas personas en medio de su desesperación treparon el techo e intentaron escapar por la casa del vecino. Ya precisamente estamos viendo cuando la policía interviene a estos infractores y van a ser trasladados a la comisaría. Hemos visto dentro del local que hay muchas botellas de cerveza, mesa, la orquesta que ha estado funcionando y que también va a ser trasladada a la comisaría. Son las mujeres, todas ciudadanas venezolanas las que están dentro de este local. Y bueno, como ustedes observan, las mujeres están realizando actos obscenos contra la policía y también los agentes municipales. Vamos a conversar con un representante de la municipalidad de este distrito para que nos indique, por favor. Este local tiene el nombre de La Capilla. Ya ha estado funcionando clandestinamente en varias oportunidades. Eso de la que ha estado funcionando clandestinamente, usted sabe perfectamente, si está en un proceso sancionador, la municipalidad se va a encargar de ver a lo necesario, porque está incumpliendo la medida de bioseguridad. Usted sabe, estamos en un estado de emergencia, está prohibido todo tipo de reuniones, aglomeraciones. Y somos testigos de lo que está ocurriendo acá, ha habido una reunión social, un baile social con orquesta. Lo que nos indican también previamente es que en el segundo piso al parecer había habitaciones. Eso lo va a determinar la policía y fiscalización. La verdad que acá se denamos solamente, estamos viendo lo referido al orden. ¿Va a ser clausurado el local? Ya, ya está, ya. Justamente los papeles ya se han hecho para clausurar este local nuevamente. Y ojalá porque sea definitivo. Muchas gracias entonces por esta información. Estamos hablando en total de 150 personas que se encontraban dentro de este local. Es una operación en conjunto con la municipalidad de San Martín de Porres y también con la comisaría de este distrito. Vamos a mantenerlos informados sobre esta fiesta clandestina que se desarrolla en pleno estado de emergencia sanitaria en el distrito de San Martín de Porres, compañeras. Regresamos a estudios. Regresamos a estudios.